Ya muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada y también para los próximos días, ya se acerca el fin de semana. Vamos a conocer lo que nos espera el día de hoy en la condición de cielo, estará medio nublada la temperatura al momento marcando los 21 grados, el viento ligero a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 92% y la presión atmosférica reportando 1,012 milívares. Para hoy no hay pronóstico de precipitación, esta mañana en el área metropolitana de Monterrey tenemos temperaturas que van desde los 18 hasta los 21 grados, con buena calidad del aire en toda el área metropolitana. Para el transcurso de esta jornada se prevén condiciones medio nubladas, este pronóstico de precipitación es nulo para el día de hoy, se queda la humedad en el ambiente, eso sí, ambiente bochornoso porque la máxima llegará a los 29 grados ya por la tarde, 10 de la noche y la temperatura rondando en los 22 grados. Mañana viernes arrancamos el fin de semana con temperaturas sumamente agradables, mínima de 19, máxima en 30 grados a todos aquellos que no nos gusta el frío, pues a disfrutar el día viernes porque tendremos un ambiente caluroso, la condición de cielo medio nublada y se activa el pronóstico de lluvia con un 25%, el sábado se mantiene un 20%, pero a partir del sábado es cuando viene el desplome en la temperatura provocado por el acercamiento del frente frío número 8. Vemos a continuación, llegaremos a 16 grados, a partir de ahí comienza el descenso en la temperatura hasta llegar a un valor mínimo de 12 grados, esto para el sábado, el día domingo y lunes tendremos amaneceres de 10 y 13 grados y valores máximos de 18 y 26, pero observe la siguiente semana lo que nos espera, cambios drásticos porque ya se esperan valores de un solo dígito al amanecer, martes tendremos condiciones de nubosidad, miércoles de igual manera, jueves y viernes se extiende la condición de nubosidad, el pronóstico de precipitación de momento no aparece elevado, pero lo que sí se espera es que el descenso de la temperatura se haga presente por la mañana, así que el martes amaneceremos con 12 grados, miércoles de la próxima semana tan solo 9 grados, jueves de solo 7 grados y el viernes 9 grados, así que temperaturas sumamente frías para la siguiente semana con valores máximos entre los 15 y los 18 grados, para que se me vaya preparando, vaya sacando sus chamarras y sus abríos porque se esperan estos valores a partir de la siguiente semana, este fin de semana como ya lo veíamos, sí tendremos un descenso de la temperatura, sí estaremos disfrutando de valores frescos, pero el frío mayor se viene a mitad de la próxima semana, vámonos con la imagen de satélite, aquí vemos justamente en esta imagen los sistemas que están generando condiciones de inestabilidad en nuestro país, el frente frío número 8 interactuando con una línea seca, favorece lluvias con tormentas eléctricas al norte de Coahuila y genera rachas de vientos de moderadas a fuertes de rachas de hasta 60 kilómetros por hora con posibilidad de formación de tolvaneras o torbellinos en los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, como bien lo indica la imagen, mientras tanto el canal es de baja presión en el interior del territorio nacional que favorecerá a flujo de humedad de ambos litorales, permitiendo desarrollos de nubosidad y lluvias dispersas durante la tarde en sectores del sur, sureste y también en el interior de la península de Yucatán, ahora vamos a conocer el total de luz solar para esta jornada, se prevé un total de 10 horas con 57 minutos y la siguiente fase lunar será una luna cuarto menguante que dará cambio el miércoles 16 de noviembre a las 7 con 27, hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, volveré más adelante, buenos días. Pinta con Barel, para que personas puedan recuperar su vista.